Hola a todos, soy Fran y estamos en un vídeo de Animal Crossing que para que os vayan a ver Animal Crossing, bueno, empezamos con notas de Jack, ¿quién es Jack? Se acerca la noche del 31 de octubre, hay que prepararse para Halloween Reúne todas las golosinas que puedas para poder entregarme Bueno, pues, ya lo habréis averiguado, estoy un día antes de Halloween Bueno, ¿y por qué ponéis este día? Porque en este día, el título se llamará Día Antes de Halloween y el de mañana será Halloween, vamos y no estoy con mi hermano porque es un poco tarde y que... ¡Uy! ¡Se está cerrado! ¡Se está cerrado! Y que voy a hacer hoy con todo por la noche, todo cerrado Me voy a dedicar a hacer una cosa Una amiga mía me decía que ya no conté que se había ladeado cuando corría Así que voy a... ¡Es que no sé qué hacer! Mira, voy a dedicarme a caza de... Bueno, te lo tengo en el inventario Bueno, como veis, en el capítulo anterior teníamos un nuevo casco Como veis, está muy chulo ¿Qué bueno está mi padre? Es muy fagrevidé 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 Y yo, yo... ¡Ya está bien! Ahora tenéis un brillo campana Ya no podrás tocar la alarma ¡Bien! ¡No me he caído Horacio! Bueno, pues que nos vamos a dedicar... A cazar el brillo ¡Buah! Y vamos a intentar... Por favor, decidme en los comentarios si lo veis Por favor, ya En serio Lo que queréis para... Los que estáis con esta serie Lo que queréis para... Para que hagamos Porque... Porque si no, no sé qué hacemos Y... bueno Bueno, pues voy a salir un momento Y sabéis qué voy a hacer Voy a poner el día que estamos El vídeo ya no se llamará Un día antes del Halloween Mirad cómo he ajustado bien la cámara para que se vea Esta... Esta... Así... Tiene que... Que estar siempre Bueno... Como ya sabréis no puedo grabar más de 15 minutos Y bueno... Pues claro... Otras cosas... Ajustamos la fecha y la horita Y... Vamos a poner el día 9... Del mes... Del mes... 10... 2014... Que estamos a día 9 cuando lo estéis viendo Y... Y... La hora... Son las... 9 creo eh... A ver... Voy a mirarlo en un momento Please, please, please... Please, please... Mega, please... Eh... Y 59... Pero voy a poner... Pues... Bueno... Aquí está bien... Bueno... Bien... Salud Rafa... Hola... Ah... Ah... Aquí está... Me ha dado una sorpresa... ¿Dónde ven yo? 21... 0... 0... No voy a poner el... Si... Es de noche... No... No... No porque... Estamos en un botón... Puerto... No chicos... Bueno... Pues aquí con mi hermano... Por eso... Habría escuchado una puerta... Y bueno... Voy a intentar... Hacerlo todo rápido... ¿Qué vas a hacer? Mmm... Voy a... Intentar... Coger... Y... Intentar... Hacer... En plan... Voy a intentar hacerme más amigos... Y intentar dejar el pueblo bonito... Voy a... Intentar en plan... Tarr... Cosas... Y eso... ¿A qué? Tarr... Ok... No hay porque... Estamos en otoño... Otoño... Chicos... No, no... Ni yo... Ya lo sé... Bueno... Eh... La tierra de Luke... Cierra a las 10... Así que... Voy a vender... Antes de que cierre... Interesante... No me la voy a jugar... Interesante... Bienvenido... Tenemos oferta especial... Vale... Adivino... La oferta especial es esto... Bueno... ¡Cármelo bien! No... Quiero vender... Vamos... Voy a vender... Mira... Voy a empezar vendiendo... Peca... Ta... 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 El halo me gusta... ¡Un finir! ¡Siobolo! 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 Bueno que... Porque has dicho... Gua que guay... Ahí está... Si no lo sabéis... No hay... No sé si va a tenerlo... Si no lo sabéis... Para los que no lo sepan... Eh... Para conseguir la hormiga... Se necesita un caramelo... Color que sea... Y del color que sea... Y bueno... Os voy a hacer... Pequeños tutorial... Para los que no lo sepan... Me da un... Me da un... Me da un... Cabezazo... Bueno... Eh... Punto por visita... Nuevo octubre... Tres puntos... Y vamos a ver... Si ya tengo el... Puñetero bigote de Mario... Me cago en la puta... El bigote de la puta... ¿Eh? El bigote de Mario creo... No sé si era una gorra de Luigi... Un bigote de Mario... No sé... Es que no me acuerdo... Borra del Luigi... La perca en la puta... El paquete en la pierna puta... Yo creo que será la gorra del Luigi... Holy fuck... Me voy a coger... Me voy a coger... Vale... Con esto... Tonto... Gordito... La que haces... Se llama... Wendell... Se llama Wendell... Wendell... Bueno... No le voy a dar el... Caramelo... Ni de coña... Estoy viendo... Que minuto va... Y también... Que voy a intentar subir... Tengo 21 juegos... Los voy a enseñar... Vale... Antes de que acabe... Que bueno... Que bueno... Que bueno... Que bueno... Seguro que lo quiere... Claro... ¿Dónde lo quiere? Pues... Voy a quitarle... La risa... Esta... One Mommy... Please... Que... Me voy un poco... 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 Color Penny... Sé que es esto... Esta es la... Es... Lo mismo... Vamos... Pues bueno... ¿Por qué vamos a... A ver... ¿Qué significa Penny? ¿Eso qué has dicho? No sé... ¿Color Penny? Sí... Es un bumbú... ¿Qué vamos a intentar? Pues como veis... Mi bumbú no está bonito... ¿Por qué no pescas? Pues porque no... No quiero... ¿Y si plántalo? A ver... Planta el coco... Bueno... Voy a hacer el tutorial... Si queréis... Para... Tener... ¿Eso qué es? Mmm... Da igual... Voy a... Al lado de la de Tornuco... No... Sorry... Es un brillo... Es la mano de bote... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No... 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 Vale... No tenemos... Bueno... Pues nos vamos a hacer aquí unas vallas... Y cuando quede justo... Cinco minutos por ahí... Bueno... Cinco minutos no da un poco... Un... Un minuto más... Un minuto más... Un minuto más... Porque me hemos gustado... Un minuto más... Bueno... Pues qué vas a hacer Fran... Por favor... Decidme en los comentarios... Los que seguís la serie... Mmm... Por... Por favor... Lola... Antonio... Me refiero a mis amigos... Vamos... Si veis... Este vídeo... De... En los... O... Mi primo Fran mismo... El que estuvo... En el episodio 3... Con los... Otros... Decidme por favor... Aunque seáis ustedes... Y no me lo digáis... En la vida real... Aunque os vea... Porque justo mañana hay cole... Vamos... Mmm... No va... Por favor... Decidme... Por los comentarios... Lo que queréis... Que haga... Que haga... Que haga... Y por qué hablas esto... Delante de todo YouTube... Porque mis amigos... También los ven... Dan like... Y esas cosas... Un grillo... Un grillo... Un grillo... ¡Oh! Un grillo con patas... Que guay... Lo voy a cazar... Ja 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 ja... Que dice... Chisto que es el día... Bueno... Me cago ahora... Por... 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 Rafa... No... No... Jo ja ja... Porque quiero pescar... Mira... Como veis... Tiene el tamaño... Más pequeño posible... ¿Qué es él? Eh... Un... Carpín... Un carpín... Hace tiempo que no pesco peces en plan carpín, en plan carpa y... Esos son muy malos, ¿verdad? He visto... Las carpas y las percas... He visto una cosa perfecta. En verdad, las carpas y las percas... Mira, esto es una perca. ¿Las carpas y las percas? Que sí. Las carpas y las percas, por lo grandes que sean, pueden parecer más o menos grandes. Te darán un poco de falla. Oye, bueno, os voy a enseñar los juegos para que me digáis a los que juegue, vamos. Guardando, guardando, guardando. Está guardando, vale. ¡Epa! Otro, el truquillo de los menruquillos. A ver. Bueno, pues mira, os voy a enseñar los juegos. Ya que ahí lo diga. A ver, primero... ¿Vas a grabar? Ahí. No, nada más que os voy a enseñar los juegos, sí. Finish the cake. ¿Y no tengo cabalas? Sí. Mira, yo ahora tengo pirateada, como ya sabéis. Creo que lo dije. Si no lo dije, ya lo sabéis. ¿Qué significa? Con USB... Con USB... Loa... Loa... USB loa de... N... C... D... X... O... O... G... X... Eso nunca lo leo, me da igual. Mira, ¿cómo vais? Ahí lo tenéis. A ver... Animal Crossing, espérate. Cardo... Crude... Death Rising... Deca Sport 3... Disney Universe... FIFA 13... Nazuma Eleven... Kirby... Mario y Sonic... Los Juegos Olímpicos de Invierno... Mario y Sonic los Juegos Olímpicos... 2013... Mario Party 9... Mario Kart... Monster Hunter 3... New Super Mario... Pokémon Battle Revolution... Pro Evolution... Soccer 2013... Sonic Up The Black Knight... Sonic Unleashed... Super Mario Galaxy 2... The Amazing Spider-Man... Y... Wario Man Escape Project... No me funciona. ¿Veis? Que no me sale la música... Y en estos... No me sale la música... Super Mario... Bueno... Son 21 juegos... No 22... Y bueno... Un like a favor de todos... Se agradece mucho... Y un saludo a todos... Adiós... Chao, chao...